Hola que tal como estan? Muy buenas a todos, les saluda David Torres y en este video quiero mostrarte una excelente pagina, una excelente aplicacion como tu lo quieras llamar, donde tu vas a poder realizar compras por internet de una manera super sencilla y sobre todo 100% segura realmente llevo trabajando por mas de 3, unos 4 años con esta aplicacion, con esta pagina y realmente nunca, pero nunca he tenido problemas con ningun pedido y todos los pedidos me han llegado hasta la puerta de mi casa de hecho te voy a mostrar en vivo como realizar un pedido y tambien quiero mostrarte como tu puedes obtener 18 dolares o 19 dolares completamente gratis en cupones para que puedas realizar tus primeras compras asi que si quieres saber un poco mas te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos bien amigos lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder registrarse y ganar los 19 dolares en cupones y poder ordenar sus primeros pedidos con un descuento sumamente especial es dirigirse al link que les dejare aqui abajo en la descripcion de este video para que todos ustedes puedan acceder a estos cupones de descuento valorizados en 19 dolares de esa manera tu vas a tener un descuento muy exclusivo al realizar tu primera compra y si de hecho tu estas viendo este video hoy 11 del 11 osea 11 de noviembre hay muchisimas promociones asi que te recomiendo que veas cualquier promoción compres y no te pierdas ya que el dia de hoy es el cyberwow si no me equivoco por lo cual la mayoria de tiendas online estan realizando descuentos sumamente exclusivos bien una vez que tu te dirijas al link que acabo de dejar aqui abajo en la descripcion de este video para que puedas recibir los 16.9 euros o los 19 dolares en cupones que puedes tu gastar en cualquier producto que quieras adquirir por internet te va a aparecer la siguiente pagina donde dice tu estas siendo invitado por mi nombre en este caso por david torres y te va a aparecer aqui que tu vas a ganar 19 dolares en cupones entonces lo que tienes que hacer es darle al boton de register y aqui lo que tienes que hacer es crear tu cuenta tu puedes crear tu cuenta usando tu correo electronico y tu contraseña o tambien puedes crear tu cuenta ya sea con tu cuenta de google con tu cuenta de facebook con tu cuenta de twitter o tambien con tu cuenta de pinterest osea hay muchas opciones para que tu puedas crearte tu cuenta y es realmente sencillo de poder hacerlo yo le podria dar iniciar sesion con facebook o con google plus o tambien podria colocar aqui mi correo electronico y luego escribir una contraseña y una vez hecho eso le daria al boton de crear cuenta y automaticamente ya tendria mi cuenta dentro de aliexpress de esa manera tu vas a poder recibir los 19 dolares en cupones los cuales vas a poder gastar en cualquier producto que tu quieras adquirir ya que si no haces este proceso pues no te van a dar ningun cupon y no vas a ganar absolutamente nada una vez que ya tu tengas tu cuenta registrada dentro de aliexpress yo te recomiendo descargar la aplicacion aunque puedes comprar sin necesidad de descargar la aplicacion ya sea desde tu computadora o con sistema operativo windows o de cualquier otra manera entonces yo en este caso tengo descargada la aplicacion y la seccion de aplicaciones que utilizo para poder importar como es aliexpress y tambien alibaba y una vez que tu estes dentro de aliexpress como puedes ver te va a aparecer esta seccion donde tu puedes comprar celulares puedes comprar ropa puedes comprar joyeria puedes comprar incluso drones ya que yo hace mas de un año atrás compre un drone directamente de esta pagina a un precio bastante pero bastante increible por lo cual es una plataforma 100% segura 100% de fiar asi no te llegue un producto a tu casa vas a poder pedir el reembolso en un plazo maximo de una semana ok es realmente muy segura esta pagina yo he ordenado mas de 100 productos sera en todos los 4 años que llevo trabajando productos personales vaya y realmente ningun producto me ha venido con ningun tipo de falla y todos han llegado sin ningun tipo de problemas incluso el drone que les voy a mostrar a continuacion como pueden ver todos ustedes este drone lo compre a traves de esta pagina y mas adelante les voy a mostrar todas las compras que realice este es el DJI Mavic 2 Zoom que costo unos 1200 dolares aproximadamente y me llego en un plazo maximo de 2 semanas ok te voy a mostrar como funciona la aplicacion en la seccion de inicio tu tienes aqui las categorias por las cuales tu puedes elegir los productos en esta seccion tu puedes elegir los productos por categorias puedes elegir ropa para mujer ropa para hombre ropa para madre y niños tambien deportes y entretenimiento joyeria y accesorios telefonos celulares y telecomunicaciones zapatos, ordenadores y oficina productos electronicos hogar y mascotas maletas y bolsas belleza y salud relojes de pulsera etc osea tenemos toda una lista de todos los productos que nos ofrece esta tienda donde nosotros vamos a poder comprar cualquiera de estos productos tambien tenemos la seccion de monedas y cupones si tu vas juntando monedas diariamente lo que te van a dar son cupones y estos cupones tu los vas a poder utilizar en tus proximas compras ya sea tu obtengas un cupon de 2 dolares 3 dolares 5 dolares y demas vas a poder utilizar ese cupon que tu vas ganando en esta seccion para poder realizar tus proximas compras aqui tambien tienes juegos donde si tu vas jugando a cada juego puedes conseguir mas puntos y de esa manera puedes conseguir mas cupones ok asi que es una seccion muy recomendada donde pueden ustedes ganar puntos gratis luego tenemos la seccion de freebies en esta seccion si tienes la suficiente suerte y eliges un producto cual sea tu puedes ganar un producto por solamente 0.01 dolares osea cualquier producto que tu veas en esta seccion lo puedes llegar a obtener si tienes la suerte y eres seleccionado por 0.01 centavos de dolares pero luego tienes que hacer un review eso quiere decir que tienes que hacer un video mostrando el producto que te ha llegado a casa hacer un video y de esa manera te van a llegar muchos mas productos entonces si tu quisieras participar por algún freebie que significaria basicamente un regalo gratis imaginate que yo quisiera obtener este reloj ok reloj para hombre le daria aqui en la opcion donde dice solicitar freebie y me dice que este reloj cuesta 219 dolares le voy a dar a ok le voy a dar a aceptar espero unos momentos y como puedes ver aqui me dice lo siguiente despues de la promocion los resultados seran anunciados dentro de 3 dias habiles y si yo gano este producto me va a costar no a 219 dolares sino me va a costar a 0.01 centavo de dolar ok vamos a regresar a la siguiente seccion que es la seccion de ofertas relampago en esta seccion tu vas a poder encontrar todos los productos que se encuentran de promocion justo el dia de hoy por lo cual si tu estas buscando algun producto en oferta aqui tal vez lo puedas encontrar ok y asi tenemos muchos productos de hecho el dia de hoy es 11 del 11 que es el cyberwow si no me equivoco y como pueden ver aqui nos dice lo siguiente la lista de los mejores productos que se van a vender el 11 y el 12 de noviembre y si tu entras a esta seccion tienes una lista de todos los productos mas vendidos en estos dias asi que puedes conseguir una oferta realmente interesante aqui en la seccion de mensajes tu vas a poder encontrar los mensajes directamente que tu vas a hablar con los proveedores ya sea si el proveedor te esta enviando algun producto de alto valor va a necesitar comunicarte contigo o si tienes algun problema pues el vendedor te va a comunicar en la seccion de mensajes de la misma manera si tu producto ya ha sido enviado te lo va a notificar por esa seccion asi que tu vas a estar en contacto directo con el vendedor aqui tenemos la cesta y aqui en la cesta pues son los productos que tu has elegido comprar o que te interesan y tu quieres adquirirlo en un futuro si yo me voy por ejemplo aqui en la seccion de smartphone y aqui en la seccion de smartphone selecciono este celular que esta a 89 dolares y le doy añadir a la cesta eso quiere decir que se añade a la cesta para que luego este producto se pueda previsualizar en la seccion donde dice cesta y como pueden ver todos ustedes ahora este producto me aparece en la seccion de la cesta y por ultimo vamos a dirigirnos a la seccion de mi cuenta aqui como pueden ver siempre les va a salir alguno que otro cupon gratis por lo cual si ustedes reclaman esos cupones van a tener descuentos en sus proximas compras si yo me voy aqui en la seccion de pedidos y le voy a dar al boton de ver todo quiero mostrarles todos los pedidos que yo he realizado dentro de la pagina de aliexpress he comprado un micrófono que es un micrófono especial para la gopro he comprado 4 luces led solares he comprado tambien este que es pues un dispositivo o es un foco que a la misma vez emite sonido tu puedes conectarlo con tu celular y de esa manera desde ese foco led va a salir sonido y tambien salen luces de colores que realmente es interesante tambien he podido comprar ropa y zapatillas a traves de esta aplicacion y como pueden ver todos ustedes estos son todos los productos que yo he podido comprar a traves de esta plataforma y absolutamente todos estos productos me han llegado sin ningun problema hasta la puerta de mi casa lo unico que tu tienes que poner bien son tus datos de la direccion de tu casa por lo cual yo te recomiendo coger tu recibo de agua o luz donde tu estas viviendo en estos momentos y poner la direccion tal cual como aparece en tu recibo de agua o luz para que no tengas ningun tipo de problemas al realizar este tipo de pedidos ok como pueden ver aqui tenemos luces solares o luces led que funcionan con energia solar tenemos tambien muchos otros productos que bueno son productos basicamente pedidos para personas que me hacen aqui con respecto a estos productos en especifico y aqui como pueden ver tengo el drone que yo lo importe hace ya algún tiempo como pueden ver aqui me dice el comprador ha confirmado la recepcion del pedido y este es el drone que compre directamente de esta pagina y me llego en unos 15 dias aproximadamente sin ningun tipo de problemas ok entonces como pueden ver todos ustedes esta pagina es muy pero muy segura todos los productos que tu adquieras a traves de esta pagina te van a llegar sin ningun tipo de problemas hasta la puerta de tu casa y de hecho no solamente eso el dia de hoy te voy a mostrar en vivo como poder realizar un pedido a traves de aliexpress utilizando cualquier tarjeta visa o mastercard del mundo ok voy a seleccionar entonces el pedido de la persona que me esta pidiendo este producto por lo cual es esta luz que dice 8 led shark luz solar pin sensor ok voy a seleccionarlo y como pueden ver aqui me dice el siguiente mensaje el comprador ha confirmado la recepcion de este pedido eso quiere decir que este producto yo ya lo he pedido con anterioridad y obviamente me ha llegado a mi casa voy a hacer dos pedidos de este producto que de hecho el dia de hoy por ser el dia especial de los descuentos el producto esta a un precio de 16.72 dolares ok como pueden ver este es el producto aqui tienen todas las dimensiones incluso en muchos productos van a ver los videos directamente del producto ok entonces lo unico que yo voy a hacer aqui es darle al boton de comprar ahora una vez que tu estes en esta nueva seccion te va a salir esta nueva pagina donde lo unico que tu tienes que hacer es colocar los datos y la direccion de tu casa tienes que coger tu recibo de agua luz tu recibo de alguna cuenta bancaria del telefono del cable o de cualquier otro servicio donde figure la direccion exacta de tu casa y lo pones aqui donde dice la direccion luego vas a poner a que ciudad pertenece a que distrito y a que pais tambien vas a poner el numero de tu telefono celular es muy importante ya que si no te encuentran en casa cuando te lleguen los productos te van a llamar para poder decirte pues te estamos buscando por los productos que tu has pedido por internet luego en la seccion de metodo de pago lo unico que tu tienes que hacer es añadir un metodo de pago tu puedes pagar utilizando cualquier tarjeta visa o cualquier tarjeta mastercard en este caso yo voy a utilizar una tarjeta visa que la voy a poner en la parte de aqui voy a seleccionar esta tarjeta y como puedes ver aqui en la parte inferior me aparecen cuantos productos yo voy a comprar en este caso yo voy a elegir dos productos el total serian de 32.50 dolares y lo que tendria que hacer ahora seria darle al boton de pagar ahora aqui me dice que el envio unicamente me va a costar un dolar algo muy importante que todos ustedes deben de saber es que tu tarjeta debe estar habilitada para pagos por internet ya que si no tienes activada esta opcion tu pago no se va a realizar y lo va a rechazar bien como puedes ver aqui me dice has hecho el pago y eso quiere decir que el producto ya esta ordenado voy a darle a ver mi pedido y automaticamente me redirige aqui a esta seccion y eso seria todo lo que tu tienes que hacer para poder comprar por internet de esta misma manera tu puedes comprar celulares puedes comprar ropa puedes comprar no se si quieres un drone o puedes comprar basicamente lo que tu quieras y de esa manera incluso puedes poco a poco crear tu propio negocio como yo lo hice ya hace algún tiempo de comprar hacer pedidos para otras personas y venderles pues con un recargo adicional sobre todo por los servicios que les estoy brindando algo que me había olvidado comentarles tambien es cuando ustedes quieran gastar los 19 dolares de cupones que tienen al momento de haberse registrado bajo el enlace que les he dejado aqui abajo van a poder introducir el cupon en la seccion donde dice cupon de aliexpress tu puedes aqui introducir el cupon de la promoción y si el cupon es correcto y esta tienda lo acepta tu vas a obtener ese descuento y pues obviamente vas a pagar muchisimo menos por ese producto y eso seria todo lo que tienen que hacer para poder realizar una compra por internet de manera 100% segura y de una manera super sencilla incluso con los descuentos que les he mencionado ahora lo unico que tendria que hacer yo seria esperar un plazo maximo entre 15 dias a un mes a que me lleve este producto hasta la puerta de mi casa y en el caso de todos ustedes de igual manera entre 15 dias a un mes que es el tiempo estimado te va a llegar el producto que tu compres aqui mediante esta plataforma hasta la puerta de tu casa asi que eso seria todo por este video chicos disfruten los 19 dolares de cupones compren realmente lo que sea y nos vemos muy pronto en un proximo video asi que cuidense mucho un saludo a todos y hasta la proxima